Hola gente de Youtube, ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Hoy les traigo un link de Mediafire, que es de una carpeta que contiene emuladores. Los emuladores son EPSXE, DPS1 Para el emulador DPS1 necesitan esta app MyBoy, de GBA N64OID, de N64 Raycast, de SEGA Dreamcast PPSSPP, DPSP, Drastic MD DNDSMD.NU, de SEGA Genesis Y bueno gente hasta aquí el video Así dejaré otro link de Mediafire de la data de Raycast El link lo saqué de un youtuber llamado Alan Jair Colotti Solorio Si quieren descargar juegos para los emuladores les recomiendo 3 páginas llamadas Freeroms, Romsmania y CallRom Freeroms y Romsmania son los que más uso Y CallRom solo lo uso para descargar los juegos de Dreamcast Bueno ahora si nos vemos en el próximo video Bye Bye